Hacerlo por ellos, por nosotros, por el escudo que tenemos en el pecho, hay que dar muchísimo más todos. Yo el primero, ¿eh? Yo creo que hay que ser autocríticos todos mirándose el ombligo y hay que apretar, hay que apretar porque si no esto no va. Y tenemos un escudo y detrás una afición que daría la vida por estar aquí donde estamos nosotros. Somos unos privilegiados y hay que darle duro, si no esto no lo sacamos. Somos 24, 25 tíos vistiendo esta camiseta, este escudo que seguramente muchísimos jugadores, muchísimos jugadores quieren estar en la Liga Profesional y en el Acti de Tarragona, seguro. Si somos unos privilegiados de tener este escudo hay que dejarnos el alma y la piel. Luego puedes perder, puedes ganar, puedes empatar, pero hay que darle mucho a esto, hay que darle mucho ritmo y seguramente luego vendrán resultados, pero hay que apretar, hay que meternos una tuerca más, hay que apretarnos todos, pero a tope, porque si no esto se nos va y yo creo que es una pena porque hay equipo de sobra y la gente lo necesita y estamos jugando, aparte de nuestro orgullo, con el orgullo de toda Tarragona, entonces hay que tenerlo en cuenta, solo por ellos y por nosotros. Hay que apretarnos las tuercas y seguramente sacaremos resultados.